La psicografía es un dibujo que recibo por automatismo hace muchísimos años. Precisamente, no sé, sacar la cuenta, desde los ocho años, entonces es una tarea bellísima, sin proponérmelo, es como un estado natural de mi vida, es como comer, vestirme, bañarme, es un hábito se ha hecho en mi vida, una disciplina. Y bueno, esto es un trazo continuado, casi sin levantar la lapicera. Ahora cada vez los planos de las canalizaciones son más grandes. Entonces, es la necesidad casi de ver una pared enorme y casi de hacer murales. O sea, la expansión y la visión de los seres, de estos seres que se amalgaman, que se unifican. Es un tiempo tan realmente victorioso el que estamos viviendo y lo que viene, este sentir desde hace tantos años, este despertar de esta nueva humanidad, donde la gente cada día más se unifica para hacer el bien, para trabajar espiritualmente. A pesar de los flashes y de lo que vemos y de ciertas cosas que están sucediendo, que bueno, es parte de lo previsto. Yo me siento directamente, estoy haciendo algo y de pronto es como ese llamado de tomar, llevo lapiceras y carpetas a todas partes. Y es sentarme y reconectarme. Es como si fuese una meditadora que necesito esos espacios para lo que estoy recibiendo y plasmarlo en imágenes. Entonces, soy absolutamente visual y tengo un registro de una memoria exacta con los sueños. Yo recuerdo, a veces la gente me dice, ay, pero yo no me acuerdo qué soñé, yo no puedo creerlo. Yo recuerdo o tengo un propósito, quizá decir, bueno, ay, cómo me gustaría esta noche, es como una programación, ir a un lugar donde sea selva o donde sea mar o donde sea montaña y allí voy. Es un juego desde chicas, es muy lindo.